La implementación de sistemas agrícolas sostenibles que impliquen la participación de toda la familia ha sido la base para la consumación del proyecto de la agricultura urbana y sudurbana en Cuba desde su fundación hace ya 35 años. En las Tunas, la familia Montero Gutiérrez destaca no sólo por la vinculación de sus miembros en un proyecto agroecológico y resiliente, sino además por el positivo impacto de sus producciones para la comunidad. En estos momentos tenemos fuerza en los condimentos porque la energía eléctrica nos ha afectado un poco, hay que buscar alternativas rápidas para mantenerse produciendo porque de aquí está el sustento de nosotros. Además del empleo de materia orgánica para la recuperación de los suelos, el uso eficiente del agua y la reutilización de los residuos le ha permitido a este productor instaurar un ciclo cerrado donde no existen desperdicios. Yo realmente todos mis desechos los vuelvo a llevar al suelo. Lo paso por un compost, después lo llevo a la agricultura y de ahí saco el exiviado y saco el humo y se lo aplico de nuevo a mi suelo. Realmente ya yo abastezco mis necesidades con mis mismas producciones y de mi desperdicio. Incrementar las áreas de siembra y extender su actividad al cultivo de flores y plantas ornamentales constituye nuevas metas para el empeño de este productor. En estos momentos estoy recibiendo un área de 7 hectáreas en la cual quiero hacer una escala mayor de producción porque es la necesidad de este momento. Quiero poner mi granito de arena para demostrar que sí se puede porque podemos tener todos los recursos y si el hombre no quiere, no puede. Entonces lo primero es que el hombre quiera. Necesitamos el país y la provincia nuestra y cada municipio que tengamos productores como él que realmente satisfagan las necesidades de la población y una de ellas es que cada persona quiera incorporarse y que quiera producir alimentos a partir de su esfuerzo, de su sacrificio y que la familia como tal se incorpore en ellos. Por lo tanto, eso es lo que nos daría el triunfo en un tiempo lo más rápidamente posible. En medio de la era tecnológica, la agricultura urbana, suburbana y familiar está llamada a revolucionar la forma de producir alimentos propiciando una relación más armoniosa y respetable con el medio ambiente. Desde Las Tunas, Joe Hernández González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.